Un punto muy válido que tiene Moisés Arce es que él dice, yo me llevo bien con todo el mundo porque yo no soy dueño de medios. Él que critica que aquí hay gente que hace cosas por los views y demás, él se está dejando arrastrar por ese punto de controvertir para llamar la atención. Te voy a recomendar Everything Everywhere All At Once con la actriz Michelle Yeov y... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo, estoy vestido de SPK, el mismo color del programa, que chulo. Señores, gracias por estar ahí con nosotros, recuerden seguirnos en redes sociales, arroba SPK Espectáculo, a mí lo personal, arroba Juan Esteban Fori y a ese canal, arroba Acento Diario. Y verán todas las noticias, tanto de acento.com.do como de Acento TV. Y recuerden, Acento TV.com, nuestra página nuevecita de paquete con estos colores así, muy metálicos. Me ha dado conmigo con el color metálico. Pero bueno, te puedo entrar a nuestra página y disfrutar de todos los contenidos que tenemos para usted, desde los contenidos de opinión, entrevistas, también entretenimiento. Tenemos programas para una mujer moderna, así como Caja Verde. Tenemos programas de informativos, pero joven, como es el caso de ATV+. Tenemos programas de opinión, un especial de la izquierda dominicana analizada en Ituque Dice por Don Fausto Rosario. También tenemos política, temas de opinión social con Don Gustavo Olivo a partir de ahora. Tenemos Escarbando, que es el día a día, viendo todo lo que está pasando a nivel de la actualidad noticiosa. Y obviamente tenemos SPK Espectáculo, que es este que usted está viendo ahora. Que yo le hablo de farándula, de entretenimiento y de todo. Miren qué bello, esa es nuestra página. Entre, disfrute de los contenidos, haga sus comentarios, usted se loguea, hace sus comentarios, que nosotros vamos a leer sus comentarios. Es muy importante para nosotros el feedback con todos ustedes. De inmediato, por eso va a presentar la cinéfila cabecera de SPK Espectáculo. Con nosotros, Yudel Cacerra. Mi amor, estamos hoy, tierra y mar. No, noche y noche sabrosa. Bueno, sí. Sí, porque tú eres noche, noche normal y yo soy noche prendida. Sí, brillante. Brillante, te parezco una cancha. Literalmente. Tú eres Capitán América. Marbele, aquí, tu superhéroe dominicano. Te pueden mandar a hacer un traje completo así. Así, ya estaría fuerte. Así mismo. ¿Te gusta con capa o sin capa? Tú sabes que yo tengo, yo, con capa, bien, siempre y cuando la capa se pueda quitar. Ajá. Y sin capa, mejor, porque se ve más limpio. Ah, sí. Perfecto. Entonces, ya ustedes saben, vayan anotando, la gente de Marvel, de DC. Sí, sí, porque Capitán América no tiene capa. No. Realmente es más funcional un traje sin capa. Es que la capa fácilmente, tú volando, se te enreda con una turbina de un avión y se mata el superhéroe. ¿Tú sabes quién decía eso? En los increíbles, Etna Moda. Etna Moda. Sí, no, sin capa, lo traje sin capa, más chulo. Superman sin capa, como decía el alfa. Pero bueno, de inmediato vamos a plantear lo que está sucediendo en la farándula. Hay pleito entre Moisés y el equipo de Whitney Corporan. Millie Quesada, Rosmaría, Techi y Alexandra estrenan el tema Se Busca. Rosalía y Bad Bunny en la lista de canciones de este verano de Barack Obama. Oye, yo estoy loco por llegar a la noticia 3, pero vamos a empezar con la primera. Mira, se ha armado tremendo zaperoco para hacerlo así como más universal. Tremendo zaperoco por el hecho del desplante que le hiciera el gordo de Molina, la materialista en la forma de premio juventud, esto ha generado. República Dominicana, nosotros entre nosotros nos acabamos como unos desgraciados. Pero cuando alguien se mete con un dominicano, se lo llevó San Quintín. Pues, ¿qué sucede a todos los dominicanos? A raíz de este desplante y de las cosas que sucedieron luego, que vieron a Raúl de Molina dando un abrazo a Carlos Ponce, ese tipo de cosas. Raúl está en todo su derecho de abrazar y besar a quien le dé su gana, como lo dijo en un momento determinado, a Enrique Santos, pero luego más tarde en El Gordo y la Flaca le pide excusa a la materialista si ella se sintió ofendida. Incluso con Enrique Santos, que yo siempre tengo que hacer ese background, porque después no quiero como que la gente malentienda. Cada quien tiene derecho de abrazar y besar a quien usted quiera. Pero él dijo una cosa por teléfono a Enrique Santos en el podcast, donde expresó y dijo que eso es como el manager que tiene una campaña en contra de él, que ya él habló con sus abogados. Y luego más tarde en El Gordo y la Flaca pide excusas. Ya mañana la materialista será entrevistada en El Gordo y la Flaca. No, y él incluso dijo que él abrazó a Carlos Ponce porque supuestamente este sí se había hecho prueba de COVID y Raúl estaba al tanto de esto. Pero ¿qué te dice a ti que la materialista no se hizo su prueba para poder estar ahí? Sí, 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 sí. Las excusas fueron diversas, fueron diversas, pero él está en su derecho. Claro. En de abrazar, porque si tú no quieres abrazar a una gente universal, no hay por qué obligarlo. Exactamente. Pero se vio de mal gusto. Ahora, a eso, Moisés Salcé, periodista dominicano que trabaja en De Extremo a Extremo, presentador de versión original, hizo un comentario en sus redes sociales, yo también se lo comenté, donde él dijo que Raúl de Molina no odia a los dominicanos, sino guata, tatatata, y explicó que este entusio ha dicho, es un punto válido. A esto, varios periodistas más, como May, de Fogón TV, Richard Hernández, el grupo de Luini Corporal, sobre todo May, le dijo Lambón, yo fui uno de los que le dije a Lambón, lo dije a modo de chercha, de concho, le loco. O sea, eso era un tema de mantenerse neutral, porque él ha trabajado durante seis años para la cadena Univisión como freelance, entonces quizás él por defender la cadena se olvidó del patio, entonces en el patio atacaron de Lambón, y él le respondió en De Extremo a Extremo a May, a Fogón, lo de Lambón. Y escuchemos cómo le respondió. Tengo respuesta para May Félix, del programa del show de Luini, que trabaja también aquí en la opción 13. Ella esta mañana me llamó Lambón, pero tú tienes tus protegidos. Tú también eres Lambona de mucha gente, de Alexandra MVP, de Chevy, de Jessica Pereira, de Luini. Entonces, simplemente, tal vez tú decir eso, de declarar a Raúl de Molina como persona no grata, te limitará para siempre de no entrar a una cadena como Univisión a la cual pertenezco por más de seis años. Mira qué pasa, el hecho, ¿qué sucede? Mira, ya ha sido reiterativo, yo creo que los consejos uno lo da a quien se lo pide. Yo no me he pedido consejos, pero yo estoy de frecuidad, como dice Manolo Azuna, diciendo cosas. ¿Qué sucede? Hay muchas personas, incluso realicen un comentario que yo hice en el mañanero, sobre esta situación, porque yo siento a Moisés un poco como dejándose arrastrar por el asunto de ganar view. Él que critica, que aquí hay gente que hace cosas por los view y demás, él se está dejando arrastrar por ese punto de controvertir para llamar la atención. Lo hizo en su momento, Yelida Mejía hizo un comentario donde lo puso en una lista de personas grises y demás, y él lo invitaron al programa y fue a controvertir con Yelida. En este caso también pasó y lo invitaron al programa de Luini, al show de Luini, y él también fue. Y ahí lo dije en el mañanero, lo repito aquí, quiero muchísimo a Gozoso, a la pitoniza, a Richard Hernández tiene de mi parte una diferencia impresionante. Yo a Richard lo adoro, para que ustedes entiendan. O sea, no somos ni que los mejores amigos, pero para mí como profesional, a Richard hay que darse su plato aparte. A Meña Fogón es una tipa fajadora que ha hecho su camino, y todo el equipo de Luini es muy bueno. Pero cuando tú traes un invitado, aún tú tengas diferencias con ese invitado, es tu invitado. Hay que tener como cierta decencia de coro y hasta cortesía, porque tú lo estás invitando a tu casa, no fue que él irrumpió en tu casa. Esa parte se la critico a los muchachos de que fueron un poco incisivos. Yo entiendo también el punto de vista tanto de pitoniza como de May, porque concho, tan frente a una persona que ha hecho duras críticas a las críticas que ustedes han hecho. Esa parte la veo mal, pero hasta cierto punto justifico un poco, porque a veces las pasiones no las podemos controlar. Yo he sido uno que me he dejado arrastrar por pasiones, incluso en el mañanero, una vez hice un comentario incluso muy apasionado, que luego Larry Marfiello me dijo, Esteban, vamos a controlar un poquito las pasiones, porque aunque tienes la razón, eso puede devenir en otra cosa. Un punto muy válido que tiene Moisés Alcés es que él dice, yo me llevo bien con todo el mundo porque yo no soy dueño de medios, yo tampoco soy dueño de medios. Yo cuando tengo que darle la razón, por ejemplo, a Santiago Matías, en este espacio, que es mi espacio, este es mi espacio, SPK Espectáculo es mi espacio, saca el corte, Fauris, porque lo voy a poner en mis redes sociales, este es mi espacio, SPK Espectáculo, y en SPK Espectáculo, cuando yo tengo que dársela a cualquiera de los empresarios de los medios de comunicación, desde las cabezas grandes, pensando en dueños de medios, hasta dueños de plataformas, como es el caso de Adonis TV Show, el caso de Santiago Matías, el caso de Luis Nicorporán, el caso de Wilson Swift, el caso de a la plataforma a la que pertenezco del Mañanero, o sea, cuando yo tengo que dársela a cada quien, hay que dársela, porque el amor no quita conocimiento, y esto es un ejercicio informativo, y que hacemos con el escrutinio de la gente a la crítica que uno vaya a hacer. No soy lambón de nadie. Yo soy leal, leal a Juan Esteban. Si yo decido y tomo una decisión de quedarme aquí en acento, pase lo que pase y cueste lo que cueste, aquí me quedo. Si decido quedarme en el Mañanero, pase lo que pase y cueste lo que me cueste, ahí me quedo. Entonces, soy transparente, y por eso hago el comentario, de la misma forma que lo dicen al Mañanero, lo hago aquí en este espacio, que es mi espacio, y aquí yo puedo abrir un poquito más la caja de Pandora. Ahora, yo le dije en su momento, hasta hice una sátira, de decirle lambón a Moisés, porque Moisés pensó en los seis años que tiene en la cadena Univisión y se fue por ese lado. Ahora, como dije esta mañana en el Mañanero, hoy lo repito en este espacio que es el mío. En un tema donde hay una controversia de República Dominicana y una franja de la sociedad que entiende que le hicieron un desplante a la materialista y que tú tienes intereses en un lado, que es el lado de la cadena Univisión, era mejor mantenerse al margen, ser neutral. Neutral, no opinar ni en favor ni en contra. ¿Por qué? Porque eso te arrastró a de que lo que era noticia, hoy Moisés, es la noticia por la controversia. O sea, el periodista se convirtió, en lo que nunca un periodista debe de convertirse, en la información. ¿Qué sucede? Desde mi punto de vista, y aunque no me has pedido el consejo, yo creo que ese afán por controvertir, no es como mucha gente, por ejemplo, me ha escrito, que yo quizás envidia, que en cinco años ha logrado más cosas, que mucha gente no. Yo he logrado lo que Dios me ha permitido lograr. Yo soy en este canal el productor general de un canal de televisión. Por la gracia de Dios, vivo de lo que hago, que es la comunicación. Y no me arrepiento de haber tenido un trayecto de casi 12 años en los medios de comunicación, e inicié de a ching, de a poquito. Y fui aprendiendo de la mano de Joel López, de Ericko Zapata, de Armando Mena, de todos los técnicos de televisión, de telecentro. Y fui aprendiendo de cada uno de ellos, para cuando llegó este momento, en el cual tengo que emitir una opinión, o que tengo que hablar, hablar con base, no irme con pasiones, ni ponerme a decir, dime si directa con otras personas. Lo dije esta mañana, y aquí insisto. Moisés, si tú, que estás en una muy buena plataforma, que es de extremo a extremo, tienes tu programa versión original, ¿por qué razón, si haces un comentario respondiéndole a una persona que te criticó, ¿por qué entonces tú aceptas una invitación a ese espacio, para ponerte a controvertir en el espacio de otra persona? Ya tú tienes una tribuna, donde puedes responder. Y quien te quiera escuchar, va a ir a buscarte allá. Eres un muchacho con demasiado talento, eres un muchacho que trabajas muchísimo, y de corazón te digo, recuerda, como le dije en un momento a Che, la amapola es un árbol grandísimo, que de su copa comen patos silvestres, y en sus raíces, en su tronco, viven otras especies. Mientras más alta es su copa, más profundas son sus raíces. Eso es una enseñanza de vida. Mientras más alto sea nuestro progreso, más profundas deben de ser nuestras raíces. Y es reiterativo ya en cada entrevista que te hacen. De que aquí le dan oportunidad a la gente con poca preparación, que aquí esto, que aquí aquello, que hay que tener mucha preparación, que hay que esto. Sí, tienes logros. Deja que la gente te lo aplauda. No lo utilices tú mismo como un papagayo diciendo, yo no tengo tantos años haciendo esto. Eres bueno. Recuerda, los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros, dice la Biblia. No me pediste el consejo, yo te lo di, atento a mí, no importa eso. Estás en un programa donde está uno de mis padres de la comunicación, Érico Zapata, y estas cosas que salen de mi boca, en un momento determinado, Érico me las dijo a mí. Por eso la comento para antes. Así que yo espero, manito, que tú no tomes las cosas a personal, que es uno de los acuerdos, de los famosos cuatro acuerdos, no tomar nada a personal, y aprendas a que esa controversia, tú eres más que eso. Tú no eres chisme. Tú eres un tipo que haces una entrevista y sacas una información. Tú eres un tipo informado. Tú no eres un pana que te va a fajar a dimi direte entre periodistas. Entonces, yo creo que eres más que ese chimecito y que esa picardía, tranquilo, que en tu momento esa gloria va a llegar y la vas a disfrutar con la madurez necesaria. Llámese, te solté. Vamos a pasar con otra información. Señores, digo esto, señores, se lo estoy diciendo de corazón porque me da mucho apuro que cada vez que le dicen algo, él piensa que le envidian situaciones nuestras, no necesariamente. Yo no puedo envidiar a un niño que yo llevo como siete años. Es imposible. Pero, señores, Mili Quesada, Rosmaría y Techi Fatule junto a Alexandra se unen para un merengue. Yo estoy ansioso de que llegue el viernes que es cuando se va a dar a conocer este merengue. El 29 se llama Se Busca. En este caso, la producción de Cris Hierro con las letras de Joel Enríquez, la Rosmaría, Mili Quesada y bajo el sello de la Oreja Media Group estará esto. Aquí tendremos cuatro generaciones distintas. Nuestra eterna reina del merengue, una de las artistas urbanas más queridas de la nueva generación que es la Rosmaría. Techi Fatule, una artista, puedo decir que bien pop contemporánea, hermosa que está Techi, Dios bendiga. Y Alexandra, que es una bachatera innata de Monchi y Alexandra. O sea, esto es una combinación que yo estoy ansioso que llegue el viernes para saber de qué vamos a tratar. Y pasamos a la última información para ir a la pausa. Barack Obama tiene su playlist. A la Rosalía y a Bad Bunny. Barack Obama está fuera el liga. Barack está fuera el liga. Cuando el mundo pensaba que no existía más, Barack Obama publica su lista de reproducciones. Así es. Él publicó este martes su lista de recomendaciones de canciones para este verano, entre las que incluyó Saoco de la cantante española Rosalía. ¡Sauco, papi! ¡Sauco! Y a Bad Bunny también, claro, incluye a otros artistas como Beyoncé, Bernaboy, Aretha Franklin, entre otros. Pero Bad Bunny siempre saca como que esa listica en esta ocasión. Son 44 canciones y realmente es algo como que muy chulo que él haga esto. Y creo que el presidente más amado de los Estados Unidos de la contemporaneidad nuestra es Barack Obama y que sea Barack Obama que saque esta lista le da como que un espaldarazo a estos artistas. Y obviamente no podría ir a la pausa y decir siempre en la lista de Barack va a estar Aretha Franklin. Sí. Siempre. Siempre. Cuando la artista que más cantó en la Casa Blanca durante la gestión de Barack Obama fue Aretha. Así es. Señores, nos vamos a la pausa cuando retornemos tenemos más de SPK. que espectáculo como yo me extendí en el otro bloque que le dediqué una gran parte a nuestro colega Moisés Alcet. Entonces en este bloque vamos a hablar de lo que usted quiere saber. Usted sabe qué. Recomendaciones de fin de semana para usted ven y te le ir en cine en su casa sentado tranquilo. Vamos. Suéltame. Que tú siempre me acabas pero... Te tengo que dar tu acabadita. A veces tú la pegas. A ella le gustó Batman. Batman, ¿qué hago? Él no me va a soltar con Batman. A ella le gustó Batman. Es más, es más, sáquese corte Fabi. Ahora yo nada más saco corte. Sáquese corte y todo el que me escriba abajo que le gustó Batman, si más de 10 gente dice que le gustó Batman, yo te hago un regalo. El, señores, Batman, el del desabrío de Robert Pattinson. El de Robert Pattinson. Claro, claro. Mi amor, Robert Pattinson parece una tronja, una tronja pasada. Ay, Juan Esteban. Es más, la tronja tiene sabor. En este caso. Pero llegaste a ver la nueva que te recomendé de Adam Sandler. La tengo en queue, la pasa que tengo que procesarlo primero. Esas son tareas, Juan Esteban. Tengo que procesar a Adam Sandler, dame un chance. Después del click yo no he vuelto a ver más nada de Adam Sandler. Pero, diache, y no viste tampoco con James. Ah, sí, sí, verdad, esa la vi. Ah, bueno, 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 pero en este caso te voy a recomendar Everything Everywhere, All At Once con la actriz Michelle Yeoh y Kehui Kuan, Stephanie Hsu y James Hong. Señores, en esta película El Caos está a la orden del día. Es la historia de Evelyn Wang, una inmigrante china que tiene una lavandería con su esposo Waymond quien considera que su matrimonio es un caso perdido acompañada por su hija Joy que es una chica en búsqueda de libertad y su abuelo Gong Gong que se integra más adelante en la familia. Este es un negocio que está a punto de ser clausurado por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos y la trama parece ser muy cruel con la protagonista. La absurdidad es lo que prima, señores, en esta serie. Se ve absurda. Hay drama, hay comedia. ¿Es una serie? No, es una película, disculpa. Es una película y yo les recomiendo que quienes vayan a verla lo hagan con la mente abierta porque como les digo tiene un mensaje muy bonito, tiene la enseñanza de las vicisitudes por las cuales pasa el ser humano y que al final lo que importa es lo que hacemos con nuestra vida. se plantea un multiverso en esta trama, no como el multiverso de Doctor Strange de Marvel, sino un multiverso más diverso. Un multiverso más diverso. Sí, porque hay muchas ridiculeces, señores. ya tú dijiste, es de lo absurdo, es como el que va a disfrutar del teatro absurdo. Exactamente, o sea, por ejemplo, en uno de los multiversos tienen dedos de salchicha, para ponerte un ejemplo. ¿Y los como? Y pues, no, no se los comen. Por eso que te digo que tienes que ir con la cabeza abierta a ver esta producción de Dan Juan y Daniel Sheinert. Así que señores, pónganse esta peliculita, vayan con la mente abierta, a ver de todo un poco, pero bizarro. No se las recomiendo a menores de edad, porque en ciertas momentos pasan cosas gustosas. Ok, ¿y gustosa para adultos? No, no tanto gustosa para adultos, pero como cosas gráficas. No voy a abundar ahí. Los dejo a que ustedes descubran qué es lo que pasa con esta producción. Y la segunda que voy a recomendar es Lightyear. Lightyear. Mucha gente la ha acabado. Ya está en peso. Me gustó el nivel de gráfico que tiene, porque realmente... Sí, voy a aplicar The Buzz Lightyear. Sí, sí, hace muy buena alusión a los amantes de la ciencia ficción de a un nivel animado cómo se ve pues el espacio exterior y la historia del origen de este juguete que Andy amaba tanto en Toy Story. Obviamente, yo no diría que se puede comparar una con la otra porque en cuanto a corazón, obviamente la saga de Toy Story tiene más. Nivel de oso. Pero, a mí me sorprendió mucho conocer pues el origen de este astronauta y del mismo Zerg. Que no sabíamos, señores, de dónde era que provenía el archienemigo de este astronauta tan querido y aquí lo podemos ver. La película en su momento causó cierta polémica y fue sacada de algunos cines internacionales porque se da que vemos en la producción una pareja del mismo sexo. lo que pasa es que recordemos, bueno, este es un tema controversial pero ¿qué voy a hacer? Recordemos que lo que están haciendo las diversas cadenas y empresas del entretenimiento es tratando de asemejar las películas a la empatía del momento. Entonces, en el momento ahora mismo existen muchas parejas del mismo sexo y por esa razón están tratando del público. no es que vayan a pensar que qué se le está metiendo la agenda a la mala a la gente porque entonces se van por un punto medio negativo. Pero hay mucha gente que lo piensa así porque por ejemplo dicen ah ok igual es la necesidad de meter eso en una película de... Siempre ha existido lo que pasa es que antes existía de modo implícito y ahora existe de modo implícito. Mucho más disfrazado. Claro, porque el pitufo vanidoso ¿qué es? ¿Qué es? El pitufo delicado. Exacto. Ajá. ¿Y qué es él en la chica superpoderosa? Sí. El diablo. Exacto. ¿Qué es? Un queer literal. Sí, realmente desde el inicio de los tiempos. Toda la vida. En los animados siempre ha existido. Se vienen viendo homosexuales. Y habían algunos que eran muy crueles porque eran caricaturizados. Sí, incluso se dice que la misma Úrsula en la sirenita es también y por eso ella incluso le tiene como que cierta envidia a Ariel porque ella quiere su voz. Úrsula está viva se viene también tu voz. Así es. Yo te tengo una. Pero el peliculo cuénteme a ver sobre todo porque está Chris Evans. Ah, ya yo sé cuál es. Chris Evans hay que dársela como actor nivel Dios porque en este la hace de villano, de malo. Créame. Se llama El Hombre Gris. The Greyman en Netflix. Está en Netflix, pueden buscarla y en este caso Ryan Gosling es el bueno. Exacto. Exactamente. Miren, ese Chris Evans se transformó, señores. Está Chris Evans, Ryan Gosling y John Ray J. Sí, sí, sí. Que lo criticaron mucho porque dejó Bridgerton para hacer esta producción. Claro, esto es una película que yo lo voy a decir a ustedes, a mí no me escriban ningún cinéfilo en el que estudió cine. No me escriban que yo no estudié cine y algún día voy a hacer una película, yo no estudié cine. A mí esas son las cosas que me gustan, carro volando, uuuh, uuuh, entonces yo te hablo de lo que a mí me gusta. Si a usted le gusta eso a la ciencia ficción como a Juan Esteban que Ryan Gosling va corriendo por encima de un tren y se estrella de unas columnas así como de, 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 y que, y que queda vivo y que también está Ana de Armas, no podemos dejar de mencionarla. O sea, que le tiran tiros por todas partes como entre 60 mil y 50 gente y no le pegan un tiro, esas son las cosas que a Juan Esteban le gustan. Sí, mira, incluso, esas son las cosas que a él me gustan. Incluso se presume, me gusta más que los superhéroes. Se presume que esta es como quien dice la James Bond de Netflix. Sí, 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 sí. A mucha gente le ha gustado, otras no. Hay quienes dicen que Michael Bay pudo haberlo hecho mejor que los hermanos rusos, pero. Yo les voy a ser sincero, a mí me gustó, a mí me gustó, a mí me gustó Pilar, voy a hablar, voy a hablar de Rova. Yo la dejé por la mitad. A mí me gustó. Oye, la dejé por la mitad. Y eso, y entonces se tira a cositas Robert Parison. Ay, Juan Esteban, supera. En serio, estaba viendo otras cosas para poder traerla. A ti te gusta Robert Parison. Claro que no, así, así, no. Déjame con Chris. Bueno, lo voy a decir a ustedes, Chris, Evan ahí es malo, es tan bueno como malo, está bueno haciendo de malo que usted le coge odio. Con un bigote insoportable. Con un bigote insoportable. Un bigote brocha. Pero miren señores, es tan bueno haciendo de malo que a usted le coge odio. Reto a todos mis queridos compañeros y colegas aquí, Rudy, Ezequiel, Vladimir, que están aquí, que vean, Lalo Andri, que pasó por ahí atrás, que la vean. Para que ustedes vean que van a decir, Juan Esteban tiene razón, el Chris Evan es tan bueno como actor que le cogí odio. Yo estaba, ya que yo le tiraba pedrala al televisor. A la pantalla. Claro, se te va a dar al lado para no romperlo, pero ella dice, miren, oye, una cosa impresionante, es muy buena la película en ese aspecto, no, tiene muchísimos efectos, hay más tiros, mi hermano, mire, que en la segunda guerra mundial. No, y que inicie, oye, madre, de que empiece, eso es golpe. No tiene momento, no tiene momento lento, no tiene momento yudelka, no tiene momento yudelka, todos los momentos ya son así, Juan Esteban, Juan Esteban, Juan Esteban, Juan Esteban, Juan Esteban, hay que mandarte, hay que mandarte a rehabilitación, ¿verdad que sí? No, no, deja de encasillar, que yo veo de todo. Te apuesto que ya tiene un cartel grandísimo de Twilight en su casa. Ay no, a mí nunca me gustó Twilight, por Dios. Yo voy a ir a esa habitación a revisar. ¿Vale? Con cámaras, así que prepárense. Vamos a decir adiós y hasta la próxima.